En esta oportunidad estamos con Alejandro Paredes, que juega en la Andaranja Mecánica Sub-11, quien fue la figura del partido. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, estoy aquí. Me he divertido así jugando y metí dos goles aquí en el partido. Comentanos, vos bien lo decís, convertirte dos goles en el partido. Jugás de delantero, ¿no ves? ¿Te gusta mucho convertir goles? Es importante para vos, obviamente, porque bueno, para eso entrenás, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Comentanos, ¿cómo fue el partido? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo fueron tus contrincantes este día? Un poco difícil. ¿Un poco difícil? Sí. Comentanos, ¿cómo fueron las jugadas para que vos puedas marcar los goles? Fueron así, puro toque. ¿Puro toque? Sí. Muy bien. ¿Querés mandar saludos aprovechando las cámaras de Fútbol Conect para tu papá, tu mamá, para tus amigos también? Sí, para mi papá, para mi mamá y mis amigos. Amigo, comentanos también, ¿en qué día entrenás y hace cuánto tiempo practicás futsal? Hace dos semanas. ¿Dos semanas? Sí. Muy reciente. Y ya sos un crack, ¿no? Porque bueno, ha sido la figura del partido. ¿Qué es lo que más te gusta, comentanos, de jugar? Este, la figura delantero. ¿Delantero? Sí. Muy bien. Entonces nosotros te queremos agradecer por la entrevista en nombre de Fútbol Conect. Desearte todo lo mejor, mucha suerte y muchos éxitos para que sigas brillando de aquí adelante. Con tu corta edad ya sos figura de los partidos y bueno, te deseamos suerte, ¿está bien? Gracias. Yo me llamo Alejandro Tomás Paredes Salas. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias.